Inician el retorno a sus aulas los estudiantes de primer y segundo año medio de la comuna. Con una emotiva ceremonia se homenajeó a 13 docentes acogidos a jubilación. Liceo Bicentenario Politécnico Juanita Fernández Solar y Colegio Diego W. Rutia reciben importante asignación de recursos para la conservación de su infraestructura. Comenzó la distribución de equipos de extintores en la totalidad de establecimientos municipales de la comuna. Una importante capacitación en el uso de desfibriladores se desarrolló esta semana para todas nuestras escuelas y liceos. Se dio el vamos a un importante taller de habilidades comunicacionales orientado a estudiantes de nuestros establecimientos educacionales. No se pierda la entrevista del café esta semana con una interesante invitada, quien nos hablará acerca de la realidad educativa y los nuevos desafíos del sector educacional rural. El resumen de la semana Este es el resumen de la semana y hoy viernes 10 de septiembre, en vísperas de Fiestas Patrias, les invito a conocer los hechos más relevantes del quehacer educativo de la ciudad de Angol. Pasemos a las noticias. Luego de una larga espera a causa de las medidas adoptadas frente a la pandemia, retornaron a sus aulas este lunes 6 de septiembre los estudiantes que cursan primer y segundo año medio en los tres liceos de la comuna. De acuerdo al plan establecido por el Consejo Consultivo para el Retorno Segura a Clases, el proceso se llevó a cabo con total normalidad, respetando las medidas sanitarias consensuadas. Nosotros venimos preparándonos hace tiempo para este retorno y ya cuando la Comisión Comunal determinó el 23 de agosto el ingreso a terceros y cuartos y ahora anteayer, el 6 de septiembre, primeros y segundos medios, estamos funcionando con todos nuestros cursos, con horarios parcializados durante la mañana y con los alumnos que voluntariamente sus apoderadas optaron por incorporarse a clases presenciales. Como equipo directivo hicimos reunión con el centro de alumnos, con las directivas de los padres también para informar todos los protocolos que están establecidos y también asegurar el tener todos los insumos y estar preparados para este retorno y mantener siempre lo que se recomienda, el uso de la mascarilla en forma permanente, les pasamos mascarilla a nuestros estudiantes, el alcohol gel y los dispensadores en todas las salas, el resguardo del distanciamiento social que es importante. Tenemos obviamente algunos funcionarios que se acogieron a la ley de teletrabajo, por lo tanto siguen algunas clases de manera virtual, pero tenemos también un importante número de profesores que está presencial, que nos ha permitido hacer este primer acercamiento con los estudiantes y también con todas las medidas y los resguardos y los protocolos entregados para ese efecto. El día de ayer recibimos a los primeros y segundos con una asistencia de 98 estudiantes. Inicialmente se habían inscrito para regresar de primero y segundo 57 estudiantes, pero poco a poco se han ido entusiasmando y todavía sigue la adhesión, de manera que nosotros creemos que esto va a llegar a estabilizarse en aproximadamente unos 110, 105 estudiantes de enseñanza media de primero y segundo medio, y la semana del 6 retorna los séptimos y octavos. Según el catastro que hemos estado realizando, donde hay mayor adhesión por curso, es a nivel de enseñanza básica, donde casi todos los grupos, tanto de séptimos como de octavos, están con alrededor de 23, 24 alumnos por curso. Claro que la enseñanza básica son dos cursos, dos séptimos y dos octavos. De manera que el aforo general de nuestro establecimiento, que es de 410 personas, va a estar dentro del margen holgado, digamos, bueno, 400 días sumando el personal, los asistentes y las personas que vienen al colegio. Yo creo que nosotros nos vamos a estabilizar durante estos días cercano a los 200, 220 niños cuando lleguen los de enseñanza básica. Ha sido un retorno óptimo, bueno, como ustedes bien saben, esto comenzó el día 23 de agosto, con tercero y cuarto medio, un retorno paulatino, voluntario, que se ha ido estabilizando con el paso de los días, y el día lunes 6 de septiembre se incorporaron los primeros y segundos medios, y ellos están viniendo algunos días presencial, y otros, primeros y segundos medios, continúan con clase online a modo de prueba, estamos testeando el retorno, no queremos tener complicaciones, la idea es que sea tranquilo, como ha sido la tónica, que se vayan sumando más estudiantes, y vamos probando nuestras medidas, nuestros protocolos de seguridad, de sanitización, para ya a fines de septiembre, generar la presencialidad híbrida, toda la semana, también de los primeros y segundos medios. Hasta el momento han funcionado bastante bien, toma de temperatura, entrega de mascarilla, distanciamiento social, lavado de manos, que son principalmente el fuerte, para mantener, obviamente, los ambientes seguros. Sin descuidar, es un tema, hay que estar atento todos los días, en recreo, en la sala, en los pasillos, pero bueno, ha sido un año y medio de pandemia, algo complejo, y hemos aprendido de todo este proceso y todo este tiempo. Los profesores, desde un principio, tanto en el formato online, como en este formato híbrido, se han comportado muy bien, súper comprometidos, camiseteados con el liceo, así que mi tremendo agradecimiento para ellos, y para los asistentes de la educación también. Una emotiva ceremonia de homenaje a la trayectoria de 13 docentes que finalizan su labor educativa en el sector municipal, se realizó el pasado martes 7 de septiembre, con el fin de reconocer la dilatada y comprometida carrera al servicio de la formación de niños, niñas y adolescentes de la comuna. Dicha actividad estuvo a cargo de la Dirección de Educación, y se llevó a cabo en el Teatro Municipal de nuestra ciudad, con la presencia de autoridades locales e invitados especiales, en un marco de público acorde a las normas de prevención y distanciamiento establecidas por la autoridad sanitaria. Bueno, para mí es el inicio de una nueva vida, realmente no puedo decir lo mismo de todos mis colegas porque cada uno tiene expectativas diferentes, las mías son empezar de nuevo, pero ahora para mí, en el fondo es eso. Y creo que tengo ya algunos avances en ese aspecto, siempre uno pensando un poco antes en esto, y realmente lo que más valido yo es que voy a dejar el formalismo de las instituciones. Ha sido una ceremonia bellísima. Agradezco hoy día, primero que nada, a Dios, a mis padres, a mi hermanita, a mi familia, a mis amigos, a todos mis exalumnos, mis colegas, a todo el funcionario de los colegios, que hacen grande a cada establecimiento, del departamento de educación, que siempre me han dado una atención maravillosa, que se han preocupado de nosotros. En realidad fue una etapa muy bonita para mí, donde pude compartir con lo más importante de un país, que son los jóvenes, que son las aspiraciones, que tenemos todos, la esperanza en ellos. Actualmente se complica un poco, sin embargo, buscando algunos conceptos básicos, que es el respeto, el amor y la empatía, todo resulta bien en cualquier trabajo, sobre todo en educación. Así que muy contento por haber cumplido, no tanto por irme, porque uno sigue extrañando su colegio y sus alumnos, pero bueno, fue una etapa, un ciclo que ya se cumplió. Es otra etapa que uno vive, es una etapa más relajada, sin mayores compromisos. Uno, yo creo que debe llegar a una edad precisa para retirarse. Esta es parte de mi generación, con estas profesoras y profesores, nosotros iniciamos prácticamente nuestro proceso de formación educacional en la comuna, por lo tanto tenemos vivencias que nos hacen hoy día recordar momentos verdaderamente felices. Primero que todo decirle a la comunidad en general que despedir a 13 docentes por su trayectoria educativa en nuestros colegios es de sentimientos conchados, pero también es muy emocionante, puesto que ellos han contribuido a la formación de mucha gente a nivel comunal y a nivel nacional. Dos establecimientos de nuestra comuna recibieron importantes aportes económicos en el marco de la asignación de recursos para la conservación de su infraestructura. Se trata del Liceo Bicentenario Politécnico Juanita Fernández Solar y el Colegio Diego W. Rutia, cuyos directores, en compañía del Jefe de Educación, Jorge Espinoza Nualart, viajaron hasta la ciudad de Temuco para recibir de manos del Subsecretario de Educación Regional, Jorge Poblete, este valioso aporte económico que permitirá mejorar las condiciones estructurales de dichos establecimientos educacionales. Enrique Neira Neira, alcalde de nuestra comuna, junto a los directores de los establecimientos y a la Jefatura de Educación, dieron a conocer esta excelente noticia. Como es habitual, los ministerios siempre llaman a algún concurso abierto, concurso público, y en esta oportunidad, el año pasado, el año 2020, hizo una invitación abierta a los municipios, a través de los departamentos de educación, a postular a proyectos que iban en directo beneficio de la infraestructura de los establecimientos educacionales. En este caso en particular, nosotros postulamos dos alternativas, una para el Liceo Juanita Fernández y la otra para el Colegio Diego W. Rutia. Y, bueno, ellos están acá con sus centros cheques que los fueron a recibir en una ceremonia muy especial realizada en Temuco, en la cual le hicieron entrega de una cantidad que supera, como ustedes pueden ver, los 250 millones en cada uno de los proyectos, con una inversión total de más de 550 millones que van a ser invertidos en estos establecimientos educacionales. A través de la canalización que se hace de las necesidades de los distintos establecimientos educacionales, uno busca los perfiles, cuáles serán los colegios, los liceos, que más califican para este tipo de concurso. Y aquí no nos equivocamos. La verdad es que las cifras hablan por sí solas. Decirles, por ejemplo, que fueron 74 proyectos que se aprobaron a nivel nacional, de los cuales 10 en la región de la Araucanía, donde somos 32 comunas, y de las cuales, de estos 10, 2 están acá en nuestra comuna de Angol. La verdad, las cosas que yo quiero destacar esto, porque uno pudiese decir, a lo mejor, dos, para la región, que se adjudicó 10, son importantes. Bueno, primero, agradecer a nuestro alcalde, don Enrique Neira, al Departamento de Educación, don Jorge Espinosa, y al encargado de Infraestructura, don Diego Antillanca, por esta gran iniciativa de habernos postulado como establecimiento educacional para mejorar, entonces, la reposición, principalmente, del edificio. Contarle a ustedes que este edificio data del año 2005 y ha necesitado, justamente, una mejora en lo que dice relación con la parte térmica. Esto va a decir que cambio de ventanas por ventanas termopaneles y también toda la reposición externa para una mejora acústica. Y así el Ministerio de Educación ha reconocido en estos establecimientos, tanto el nuestro como de la Diego W. Urrutia, que se está realizando una muy buena gestión a nivel local con el reconocimiento, entonces, de estos recursos para una mejor infraestructura. Una alegría que nos embarca como comunidad educativa y que es el fruto de un trabajo mancomunado entre el municipio, entre el Departamento de Educación, y una alineación exitosa con las políticas ministeriales que ha establecido el Ministerio como órgano rector. Y explico esto porque, además, nuestro colegio va en la línea de ser un colegio sustentable, un colegio con certificación ambiental, y, ¿por qué no?, en un lustro de tiempo más, ser un colegio ecológico que respeta el medio ambiente, que recicla, reutiliza y, por supuesto, valora y respeta el medio ambiente y el entorno local. Así que nuestro proyecto educativo, sin duda, que se verá fortalecido con este revetimiento térmico y con el aislante del sonido para las salas de clases. Agradecemos a nuestros colegas Santiago Pantoja, de TDN Chile, y a César Campos, de 24 Horas Red Araucanía, por el material gráfico facilitado a nuestro equipo. Ahora continuamos con las informaciones. En el plano de la seguridad, esta semana comenzó la distribución de nuevos equipos extintores de incendios en la totalidad de establecimientos municipales de la comuna. Para evidenciar dicha implementación, enviamos a terreno a nuestros camarógrafos Omar Ferraba y Francisco Beba, quienes registraron las siguientes impresiones e imágenes. Desde el Departamento de Educación han adquirido nuevos extintores, lo que ha llegado a reforzar nuestro sistema de seguridad al Colegio Diego W. Rutia. El stop que había era mínimo y con esto ya podemos dar mayor seguridad a nuestra comunidad educativa. Tenemos personal especializado, el cual nos entrega capacitaciones tanto a los estudiantes como a los funcionarios del establecimiento. Todo lo que sea en pro de nuestro establecimiento es bienvenido y agradecemos al Departamento de Educación por esta nueva implementación. Trabajando con don Misael Pinocchi, el profesionista del DEM, se llegó al acuerdo de comprar equipos nuevos y llegaron 17 equipos extintores más dos de CO2 que son distribuidos en establecimientos, dos por pasillo y en lugares estratégicos. Aquí tenemos el de CO2 que son para los laboratorios, que tienen características diferentes al extintor normal, grandes o que son para combustibles comunes. Al tener equipos nuevos va junto de la mano con todo el proceso de reingreso a clase para darle seguridad a nuestros alumnos y apoderados y al profesorado en general de que vamos a cumplir con todas las normativas que se nos pide para que podamos en algún momento, ojalá más temprano que tarde, detener a todos nuestros alumnos y a todo nuestro personal con todos los mecanismos de seguridad en nuestro establecimiento. Tenemos dos tipos de extintores en este minuto, que es el ABC, que es este grande, de 6 kilos, que es multiuso. ¿Qué significa eso? Que nos sirve, bueno, está clasificado por ABC, que sirve para madera, para cartón y parte eléctrica. Esto está vigente todavía, la ley no ha cambiado. Y el otro que es el CO2, que es para todo lo que son los elementos electrónicos, ¿cierto? En este caso los computadores, los celulares, la parte eléctrica también, porque esto no daña, ¿no? Esto se pulvoriza y después desaparece y quedan los equipos altamente ocupables, artiros. Y estos otros no, porque estos otros, bueno, ustedes saben, el polvo químico seco hay que limpiar y secar y prácticamente se pierde todo. Y son para los inicios de incendios, cuando recién está estallando, digamos, para usarlo en la base, no cuando el incendio ya está en incendio abierto. Misael Pino Taradena, encargado comunal del Área de Prevención de Riesgos de nuestra dirección, impulsó una importante capacitación en el uso de desfibriladores para realimación cardiopulmonar. La actividad se realizó el pasado miércoles 8 de septiembre en el Salón Auditorium del Liceo Bicentenario Enrique Balaceico Teró, a raíz de la adquisición de estos importantes equipos para cada uno de nuestros establecimientos. Mayores detalles en la siguiente nota. Formamos parte de la capacitación que se está haciendo para la entrega de los desfibriladores que vamos a tener como establecimiento. Agradecida de formar parte de este equipo y de la nueva adquisición que se hizo para los establecimientos, creo que es una gran utilidad tenerlo y contar con ello, con nuestros estudiantes. Se conoce a nivel mundial que un día ha salvado muchas vías y obviamente tenerlo para nuestro establecimiento es un beneficio bastante importante. Esta capacitación corresponde a cuatro horas de entrenamiento en reanimación cardiopulmonar básica para adultos, niños y lactantes, además de uso correcto del desfibrilador y la activación de la cadena de emergencia. Esta capacitación está dentro del marco legal de la ley 21.156 que obliga a ciertos tipos de establecimientos a habilitar el espacio cardioprotegido. ¿Qué significa esto? Que debemos tener un desfibrilador con su gabinete y activación de un equipo que esté a cargo del uso y de las técnicas de reanimación correctas para habilitar el SAMU o el servicio de urgencias más cercano. Esta habilitación del espacio cardioprotegido dentro del marco de la ley va a ser fiscalizado por la Secretaría Regional Ministerial y es obligación para todos los establecimientos educacionales y otro tipo más que tengan una afluencia de público mayor a 250 personas de la disposición obligatoria de un desfibrilador y la gente capacitada para su uso. La normativa exige tener estos equipos desfibriladores en cada uno de los establecimientos educacionales. Por lo tanto, nosotros como Dirección de Educación Municipal, en cumplimiento con la normativa, hemos adquirido un equipo por establecimiento educacional. Esto beneficia tanto a los establecimientos urbanos como rurales, medios o básicos, y también a la Dirección de Educación Municipal. En la adquisición de este insumo, de este producto, también viene acompañado con una capacitación, ya que es lo que estamos realizando hoy día y lo que realizamos en esta primera jornada de la mañana con los colegios básicos y en la jornada de la tarde con los liceos y con los colegios rurales. En esta capacitación estuvimos viendo sobre la reanimación cardiopulmonar, técnicas para una correcta realización, además del uso del equipo en sí, en qué contextos y bajo qué medidas se ocupa este insumo. Fue una jornada bastante exitosa, muy provechosa para todos nosotros, y esperamos que este equipamiento sea de utilidad para todos los establecimientos educacionales. Esta semana daremos a conocer un importante proyecto a través del cual se pretende impulsar el desarrollo de habilidades comunicacionales al interior de nuestros establecimientos educacionales. La consolidación de un equipo técnico multidisciplinario, sumado a la idea de generar oportunidades concretas de desarrollo de competencias para enfrentar los desafíos tecnológicos en nuestros escolares, llevó a Tarem Nachar Cavalieri, jefa del área técnica de nuestra dirección, a realizar una propuesta de talleres que brindarán una serie de herramientas y habilidades comunicacionales a un puñado de estudiantes de nuestro sistema municipal de educación. ¿Quieren saber cómo inicia este innovador proyecto? Les invito a ver un extracto de lo que fue la primera clase del taller de habilidades comunicacionales para el siglo XXI. La Dirección de Educación Municipal de Angol ha querido realizar una iniciativa comunal a través de un taller de habilidades comunicacionales del siglo XXI, con el fin de preparar a nuestros estudiantes con herramientas prácticas para la vida, para poder desarrollar, fortalecer y potenciar habilidades sociales, emocionales y comunicacionales a través de este taller. Este taller está planificado con profesionales del área que apoyarán en este desarrollo y en este crecimiento a nuestros estudiantes de los diferentes establecimientos educacionales de Angol. Muchas gracias por su sintonía. Hasta la próxima. Hola, bienvenidos al taller de habilidades comunicacionales del siglo XXI. Bueno, ayer recibimos a los niños, niñas y adolescentes al primer taller de habilidades comunicacionales del siglo XXI, donde dos niños de cada establecimiento fueron seleccionados para participar en este taller. Algunos se sorprendieron, otros estaban un poco asustados porque no sabían a lo que venían. Y a medida que fue pasando la clase o el taller, en cuanto a dinámicas y conversaciones que tuvimos, fuimos posicionando la clase en cuanto al trabajo del cuerpo, la respiración, la voz y las emociones, para luego pasar al trabajo frente a la cámara. Entendemos que son momentos complejos porque estamos en pandemia, estamos en fase 4, pero aún así todos los niños no han logrado reunirse en clase. Entonces, para nosotros es una gran oportunidad poder hacer esto en estos tiempos y que los niños se hayan ido muy contentos y muy felices y motivados para este segundo encuentro y de aquí hasta final de año, donde ellos serán los reporteros, ellos serán los lectores de noticias y nos comentarán contingencia, espectáculos, fútbol quizás, donde nosotros también vamos a participar con ellos y vamos a ser un gran equipo. Bueno, este taller tiene por objetivo entregarles herramientas a los estudiantes para enfrentar los desafíos del siglo XXI. ¿Qué significa esto? O sea, en este contexto para la educación ha sido súper difícil el poder enfrentar las clases remotas, enfrentarnos a una cámara. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos como equipo hoy día, en conjunto con mi colega Charles, con mi colega Cristian Méndez y yo personalmente de poderle entregar a los chicos las herramientas y los conocimientos que nosotros hemos adquirido en este proceso. Bueno, me pareció bueno para que los niños se puedan expresar mejor y ayudar a expresarse a los niños con las demás personas y me pareció bien para poder ayudar a los niños. Me pareció muy bien para las otras personas que quieren expresarse más, estar al frente de cámaras. Me pareció interesante. Llegué sin saber de qué tratar, porque creo que va a servir para el desarrollo de la personalidad, estar mejor al frente de una cámara y ojalá, como dije, desarrollar mejor la personalidad, saber tratar mejor a las demás personas y todo eso. ¿Qué les pareció? Interesante y motivador, ¿verdad? Esperamos contar con muchos participantes más durante este año. Nosotros vamos a una breve pausa para luego recibir a nuestra invitada de hoy en la entrevista del café. ¡Ya volvemos! La Máquina del Tiempo con el profesor Pablo Párez ¡Ajustense los cinturones porque comenzaremos a viajar! ¡Vamos! ¡Caballero! ¡Uy, chuta, chuta! No, 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 no. No hay que hablarle a nadie porque podemos alterar el tiempo. La labor de educar dentro del sector urbano ya ha significado un enorme desafío para nuestros y nuestras docentes. Fijar nuevas estrategias que permitan conseguir aprendizajes significativos en nuestros niños y jóvenes ha significado un trabajo titánico que la pandemia se ha encargado de dificultar aún más. Si como angolinos consideramos complejo el actual escenario educativo en el contexto de pandemia, imaginemos por un minuto la difícil labor de educar en el sector rural. Hoy en la entrevista del café tenemos el agrado de contar con Pilar Bogoy Moya, quien se desempeña como profesora encargada de la Escuela Colonia Manuel Rodríguez. Bienvenida a nuestro espacio, Pilar. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Muy bien. Qué bueno, Pilar. Bueno, te invitamos porque tenemos muchas preguntas para hacerte, ¿cierto? Queremos saber un poco acerca de tu trayectoria. ¿Qué te llevó a ser profesora? ¿Y hace cuánto estás como profesora encargada del establecimiento Colonia Manuel Rodríguez? Bien, la verdad es que yo siempre quise ser profesora. Por distintos motivos no pude estudiar cuando egresé del liceo. Y años después, tras hacer varias cosas, ¿cierto?, en la vida, pude estudiar pedagogía. Y mi vínculo con la escuela rural y específicamente con la colonia es especial porque mi infancia estuvo siempre cercana a ella, a través de mis abuelos que vivieron allá. Y cuando empecé a hacer mi práctica profesional, pensé, ¿cierto?, en ir a aprender, a adquirir experiencia. Y así me fui quedando. Terminé mi práctica, luego me llamaron, empecé como asistente, luego como profesora. Me fui haciendo cargo de un curso, siempre tercero y cuarto básico. Y luego se me presentó la posibilidad de ser UTP. Estuve seis años como encargada de la unidad técnica pedagógica. Para posteriormente se me presenta este gran desafío de ser profesora encargada. Este es mi tercer año a cargo de la escuela de la colonia Manuel Rodríguez. Y obviamente con perfeccionamientos de por medio. Tengo un postítulo de lenguaje y comunicación en segundo ciclo. Y también ya casi terminando un magíster en dirección y liderazgo educativo. Buenísimo. Es una larga trayectoria. ¿Cuántos años dijimos en el establecimiento aproximado? Aproximadamente nueve años ya en el establecimiento. Bastante tiempo junto al equipo docente, imagino, los profesionales que trabajan. Exacto. Ahora Pilar, cuéntanos, ¿cómo han potenciado los conocimientos ancestrales de la cultura mapuche en los estudiantes? ¿Y cómo ha sido todo este proceso en este periodo de aprendizaje remoto para los niños? Nosotros como establecimiento tenemos la asignatura implementada de lengua indígena. Tenemos un educador tradicional, certificado por CONADI, validado por las comunidades. Y a través de los contenidos se potencia y se refuerza la cosmovisión mapuche. Los valores, costumbres, las raíces, las formas de vida, ¿cierto? Y dando el valor y la importancia que esto se merece porque nuestros estudiantes que pertenecen al pueblo mapuche son más del 90%. Por lo tanto, es necesario fortalecer la cultura a través de distintas actividades. Y no solo como asignatura, sino que también con otras distintas acciones que vamos desarrollando durante el año. Antes de pandemia, ¿cierto? Trabajamos y estuvimos celebrando siempre, por ejemplo, el Huetripantu, el año nuevo mapuche. Conmemoramos el Día de la Mujer Indígena. Se practica el palín. Se potencian habilidades artísticas a través de bailes, a través de juegos, a través de artesanía, a través de muestras artísticas. De la cultura y tuvimos también años atrás talleres de artesanía y telar y cerámica, en realidad, ya antes, obviamente, de la pandemia cuando teníamos las clases presenciales. Una variada carta de actividades para complementar, ¿cierto? Los intereses de los estudiantes del establecimiento. Pilar, ahora cuéntanos a través de qué prácticas institucionales se llevan a cabo, ¿cierto? O se expresan la misión, la visión y los sellos institucionales de la escuela. Nuestro cuerpo docente ha llevado a cabo un trabajo bien minucioso. Yo estoy súper contenta con cada uno de ellos porque con todas las limitaciones que nosotros tenemos como establecimiento, tanto como sector rural, que tiene que ver con aquellas limitaciones en tecnología, en comunicación, en cobertura, ¿cierto? En conexión a internet. Aún así han sido capaces de trabajar en forma colaborativa, respetando el contexto, en contenidos, en estrategias pertinentes, que es lo que plantea nuestra visión, nuestra misión, ¿cierto? Que hace referencia al trato respetuoso, a llevar a cabo estrategias en aula que tienen que ver con contexto educativo, con contexto de nuestro pueblo, de nuestras comunidades. Y a través de la convivencia escolar podemos reforzar actitudes, podemos reforzar valores que se plasman en nuestro sello educativo, que hace referencia también al trato respetuoso entre pares y por el medio ambiente. Para esto se han realizado proyectos educativos, se trabaja en forma colaborativa, además de articular asignaturas y cursos. Se refuerzan valores, se potencia el trabajo en equipo y estamos empeñados en instalar prácticas pedagógicas, como por ejemplo, que nuestros docentes sean capaces de compartir experiencias pedagógicas exitosas para que cada día, ¿cierto? Nuestro ambiente laboral sea cada día más estimulante y más motivador. Buenísimo. Podemos ver bastantes imágenes, ¿cierto? De todas las actividades, de todas las actividades en general que se han realizado en el establecimiento. Me imagino que los chicos y la familia en general deben estar muy ansiosos y muy motivados con este retorno progresivo. Cuéntanos, ¿cómo se están preparando ustedes como establecimiento para este retorno progresivo y que también es voluntario para las familias? Exacto. Nosotros tenemos un plan de retorno que estipula formas de trabajo, protocolos que permitirán una vuelta a clases de forma segura, que es nuestro principal objetivo, ¿cierto? El cual hemos ido planificando para realizar clases por bloques, con un primer tiempo de contención emocional, tiempo para ventilar, para sanitizar los espacios. Tenemos, estamos proyectándonos para trabajar ciertos dos asignaturas por día, que son exactamente las mismas que hemos trabajado en forma remota, que se han articulado, y trabajar de nueve de la mañana hasta doce treinta del día, con un aforo de ocho alumnos por curso. Hemos, obviamente, con la implementación de insumos de seguridad necesarios, hemos sido asistidos constantemente por don Misael Pinot, quien es el prevencionista de riesgo del departamento, quien ha ido al establecimiento, ¿cierto?, para establecer los aforos, para establecer los implementos necesarios que están en proceso de compra en estos momentos. Contamos con las lámparas desinfectantes que nos han provisto desde el DEM. Hasta el momento, casi el 50% de nuestros estudiantes quiere volver a clases presenciales, lo que equivale a 45 alumnos, aproximadamente, de un total de 97 estudiantes, que es nuestra matrícula actual. Es un gran porcentaje para este retorno progresivo a clases, esperamos que sea muy exitoso para ustedes, y también te agradecemos por estar el día de hoy con nosotros, por tu tiempo, ¿cierto?, y por contarle a la comunidad las acciones más significativas para tu establecimiento. Agradecemos enormemente a ustedes la invitación, este alto porcentaje también tiene que ver con la confianza que tiene nuestra familia hacia nuestro establecimiento, por lo tanto, les agradecemos mucho a cada uno de ellos, estamos trabajando, como decía anteriormente, por un retorno seguro, obviamente no nos vamos a arriesgar ni a nuestros estudiantes ni a nuestros funcionarios, así es que estamos ansiosos también de que pronto sea esta vuelta a clases. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bien, agradecemos a Pilar por haber compartido su experiencia con nosotros el día de hoy, esperando que todos los proyectos que tienen en mente como comunidad educativa de la Escuela Colonia Manuel Rodríguez, se puedan concretar en lo que resta de año y para el próximo. Nosotros comenzamos a despedirnos agradeciendo su sintonía. Esperamos que esta edición haya sido de su agrado, y a nombre del equipo de Extensión y Comunicaciones, agradecemos la posibilidad de llegar hasta sus hogares con las noticias más relevantes que genera cada una de nuestras escuelas, colegios y liceos. Nos vemos el próximo viernes 17 de septiembre en un 18º nuevo capítulo del Resumen de la Semana. Hasta entonces. Gracias por ver el video.